Navego ya y no te puedo dormir en mi día Y esta que la chave no es Navego ya y no te puedo dormir en mi día Tengo que hablar menos malo que mami me regañó ya ¿Oíste? ¿Qué? Que tengo que hablar menos malo que mami me regañó ya ¿Ah, sí? Sí, que no hables malo que qué sé yo Que son el de Dios ¿Qué? Son el de Dios Sí, como Daddy Yankee Ya la dais que iba a cantar Yo quiero la combi completa ¿Qué? Misa, Biblia, ofrenda Perdón Perdón, perdón, perdón Saludos, buenas noches Esa línea es de nuestro primo y Chago Cancio Pero eso hay que darle copyright Sí Porque esa gente va a escuchar esto ¿Y qué va a pasar? Se lo van a copiar Bienvenido una vez más aquí a Chagueando Estamos aquí en Estudio Aruz ¿Ya está bautizado Estudio Aruz? No, todavía hay que buscar la aprobación de todo el corrido A ver si... Ok, ok Muy bien ¿Cómo se llama? Estudio Aruz ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque aquí es... ¿Dónde estamos? ¿Se llama así? Bueno, se va a llamar así yo creo Esa es la propuesta de Alexander Ok De Alex Bueno, este episodio ha sido traído a ustedes por Sweet Bite by Side Tenemos aquí las promos Las tres probamos Probamos las de Nutella que estaban en la madre Duras ¿Y cuáles son esas? ¿De qué hay? Esas son de Guayaba ¿De qué? De Guayaba El culito de aquí Cajito otra vez Papi de Guayaba Dos de Guayaba Están bien buenas Están duras Pero qué No ves que son buenas Ah, que son buenas O todavía ahorita Ya ahorita Vamos a entrar en calor primero Sí, sí, sí Pero, pues, este Como bien saben Todos aquellos que sintonizaron en la episodio anterior Nos llegó una carta Donde nos solicitaban Tiempo y espacio Hay otro micrófono aquí Sí Porque Nos solicitaron tiempo y espacio Para Hablar sobre Muchos temas que se tocaron en el primer podcast Ok Yo no me acuerdo que se habló en el primer podcast Bueno, yo me sé algo Porque me mantengo siempre Mirando Viendo, viendo, viendo Cómo se mueve la vuelta Yo no veo un jatito Yo no lo veo porque yo lo edito Sí A mí me gusta mi voz Este tipo está Lo que necesito Ah, que no te gusta No me gusta Ah Jatito lo he dicho Pero nada Y, pues, le dimos la oportunidad a este pana Que venga Y con ustedes se encuentra Tolinchi Dímelo, Tolin Tolin, Tolin, Tolin Ahí está, Tolinchi Cabrón, eres bien grande Ponte cómodo Ponte cómodo Gracias, gracias Mira, ¿se ven bien ahí o le tiraron un puto más para atrás? No, no, se ven ahí Casi, casi Se les va a salir por la pantalla a ustedes, Tolin Pero... Sí, tipo 3D, tipo 3D Jajajajaja 3D Papi, ¿qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te sientes estar aquí con nosotros? Un poquito nervioso El primer podcast que me invitan Ajá Digo que aceptan mi imprudencia De decir por allá Si esto es para vacilarle Porque me invitaron Porque yo dije Voy para allá Te pongo una carta Papi Eso nadie lo hace, loco No quiero decir nombres de compañía Pero lo hice Tíralos al medio Internet de Puerto Rico Liberty Este, no Papi Me falló Entonces llevo jugando Red Dead Redemption Que lo compré hace poco Y eso es del vaquero Los tiempos de antes Primero envió la Paloma Pero la Paloma nunca se fue para otro lado Se envió una carta Y... Es que la carta es como que bien formal ¿No crees? Sí, la carta es como... Es bien difícil decirle que no a una carta Es como... Es como un memo Como un memo O sea, tú ves un memo en el trabajo Y te cagas rápido Sí, una carta... Un mensaje te lo pueden pichar Pero llega una carta y tienes que abrirla Sí, obligado Obligado Y más con las cartas que llegaron Que llegaron con un montón de cuentas De este derurólogo Llegó justo ahí Llegó justo ahí Como que se mezcló entre ellas Y la del Internet también ¿La del Liberty? No, exactamente Bueno, pues aquí tenemos a Tolichi Tolichi, antes de entrarle en materia prima De lo que vienen a traer Queremos hablar sobre una actividad que tuvimos Un party que tuvimos este fin de semana ¿Qué fue? ¿Tú le metes eso? Duro Ok Eh, pues Tuvimos un party Ah, espérate Antes de entrar a eso Ya que tenemos a Tolichi aquí Habíamos puesto como regla Que el que viene de aquí Tiene que firmar Así que Fírmate ahí El autógrafo de Tolichi Aquí en la mesa de los chagos ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? Amor Mira, me gusta tu decencia De la forma de comer pistachos Y como las cáscaras Las tiras decentemente en un vaso Y nosotros aquí Jegados así encima de la mesa Nosotros vamos al carete Porque No quiero sentar Ya que a lo loco No quiero sentar en puente Qué fino, qué fino, hermano Qué diablo, espérate Ya, diadre, hermano Muy bien, Tolichi ahí Haciendo su marca y su huella en la mesa Muy bien, muy bien Tiene que haber en más Todo el mundo filmando bien chévere Nosotros como que Llegamos hasta kinder Está como cuando le aprenden Cuando los niños enseñan a escribir el nombre Tú sabes qué No sabemos escribir Pero tú sabes qué Una vez Nosotros de Chamaquito Cuando estábamos con Basofia Tuvimos un party De una clase graduanda Pero era de elemental Y nos llamaron para tocar Pues era rock español Para que hace tiempo No hablamos mal Éramos como que bien cagados para eso Y me acuerdo en ese party Que nos pidieron autógrafo Yo no sé firmar un autógrafo, hermano ¿Por qué no? No, porque es que no me sale Es como que yo hago esta mierda Es como que El letra manuscrito La persona se lo quería tatuar Y ella como que Esta mierda Ni para el carajo Si nene de cuatro años Estuviera firmando una carta Santa Claus Nadie me va a creer que esto me lo firmó Chester el de Basofia Porque esto es toda mierda Para nada ¿Quién y yo lo quiero en mi piel? Yo no sé firmar autógrafo Ustedes que son un artista de más tiempo Ustedes practicaron su firma Yo la practiqué Practicaron su firma O sea, yo Cuando estoy aburrido Cuando estoy aburrido Me pongo Ajá La C, la R, la S O sea, pam, pam, pam Yo desde chiquito Siempre practiqué la mía La mía fue Fue un tío Un tío por el lado de mami Que hizo mi nombre Y como que Yo la adapté Y lo modificé un poquito Y siempre practiqué mi firma O sea, pero esa ha sido Tu típica siempre No, esta no Ok Cuando Este es básicamente El estilo de mi firma regular Pero obviamente Cuando uno no quiere ser artista Tú no quieres hacer tu firma regular O sea, que esta mierda No, no Cuando me pidan un autofrago por ahí No puedo hacer esta mierda Con una foto de los chavos Y te digo Firmable Tú escribe eso Y yo te la dejo Ahí, cabrón A mí mismo, mira Con los flyers Como cuando te das los flyers Qué clase de mierda Mira, boja Boja eso Como cuando te das los flyers Que tú haces toda la semana Ok, sí Los doblas de flyers No sirve para nada Así mismo, igual ¿Cómo te dejas el atalayo Frente de la casa? Mira, se queda ahí Se queda ahí doblado Una vez por siglos Hasta que Cristo baja Y se lo lleve Hasta que se vaya todo el color Todo el color del panfleto Ay, perdón, perdón Mira Este Pues mira Resulta Que Nosotros tenemos un party cuadrado Chécate a esta mierda Nosotros tenemos un party cuadrado Para el 10 De diciembre Ok No se había cuadrado todavía Bueno Tenemos la fecha Porque si tenemos la fecha Sí, nos dijeron ¿Pueden el 10? Sí Y ahí quedó Pues dale Quedó en nada Sábado O sea, eso fue Sábado pasado Esto lo grabamos lunes Lo tiramos miércoles Para que tengan en contexto Lo que está pasando Sábado Este individuo Tira por el chat De los Chagos A las 10 de la noche El party está confirmado Para mañana A las 1 de la tarde ¿Qué dicen? Nosotros como que 1 de la tarde Ok, domingo Pues dale, vamos Dale, vamos Vamos que se joda Vamos para todas Y dale Digamos que sí Pues chévere ¿Qué pasa? A las 8 de la noche fue A las 8 de la noche Pero aunque lo crean o no Amigos Ganadores De volver a este podcast Nosotros vamos a la iglesia Ok Nosotros vamos a la iglesia Y somos devotos Y Cristian más Cristian más No, yo voy A beso dos veces No, mira Yo voy los viernes Que son de jóvenes Y voy el domingo A las 2 misas La de las 6 de la mañana Y la del mediodía Bustero, eh A ver, tú durmiendo Nosotros vamos Nosotros vamos Que Cristo vaya donde a mí Me hable ¿Qué pasa? Él te habla Pero tú no quieres escucharlo Sí Pero eso es otro tema Mira, ¿qué pasa? Que nosotros vamos Y pues está bien Pues dale, vamos por el party ¿Qué pasa? Pues yo decidí ir a la iglesia Más temprano A las 9 Digo, a las 10 Pero cuando fui a la iglesia La mediodía no era a las 10 Era a las 9 O sea, que llegué bien tarde O sea, cuando llegué Ya estaban cantando la música de salida Llegaste a Locri Ah Llegaste a Locri Pero suave conmigo hoy Lo conoces Tú lo conoces Llegué a Locri Y yo llegué Y yo dije Mira, la misa ¿Qué hora hay? ¿A las 10 o a las 9? No a las 9 Es que estaba jugando con el perro ¿Qué, cabrón? Tú tienes ni pejo Pues, por carajo Me fui para casa Pues, este individuo Nos dice No, yo voy para la iglesia Y salgo como de 11 11 y media Ya yo estoy allí Cristian me llama Y me dice Mira, ¿qué hora nos vamos? Pues, mira Ale está acá Qué sé yo Salimos Y vamos a estar ahí Yo hasta las 11 11 y 15 por ahí Para esperarlo Yo llegué a las 11 y 15 Papi, llegamos aquí Al estudio Arus Ok A montar las cosas Porque vamos todos En un solo carro Nos montamos Cristian monta sus cosas Y nos sentamos los dos Como enamorándonos ahí Ahí En el airecito Los dos hablando De la que pica el pollo Tú sabes Más chévere Me sentí que lo estaba enamorando Casi, casi Pero no No era lo que yo quería Al lado mío ¿Entiendes? Si fuéramos Daya de Villalba Pues como son primos Pues posiblemente Exacto La gente de Villalba Son panas ¿En Villalba Se casan primos ahí? Sí, yo no sé En el campo no es así No te pare ahí No te pare ahí Mira Cabrón Sigue tirando Cascara Que después de hablar mierda De que esto está cagado aquí No, que después dice Que las hormigas Que somos nosotros La última vez vi una hormiguita Llevándose la cascarita Y tiene un revolú aquí Así que Pues ya sabes Quién es el culpable Antes de irnos Hay que Hay que Hay que bajar Pues mira La cosa es Que Nosotros esperando ahí Llamando a Ale Y no nos coge Llamando a Ale Y no nos coge Ale ¿Dónde tú estás? ¿Qué estamos aquí esperando? Ya son las dos y pico No, yo le dije a la una Para que llegaran temprano Pues si llegan las dos No llegan Eso es más tarde Papi, nosotros esperando Una hora allá abajo Por este tipo Yo ni dormí Cuando por fin Cris llega temprano No, que Cris no jugó Ni con el perro El perro se quedó Puyo ese día Porque no le hizo la paja Al perro No Se quedó llorando Se quedó llorando Porque no jugaste con él Por culpa de este individuo ¿Qué? Y tampoco fui para la iglesia ¿Entiendes? Para venir para acá Temprano Pero nada, llegamos La cosa es Que nos vamos para allá arriba Pero vamos por ahí Nos vamos todos en el mismo carro El jeep está preñado Papi, Riffel, sí Sí, Riffel ¿Tiene algo que picar ahí? ¿Cómo ya vimos? ¿El cuchillo? Que no he hecho compra Cabrón, venimos aquí a acabarle la comida ¿Qué? ¿Cómo se que sale de él? Pues la gente lo ve Sí, sí Exacto Pero hay que traer cositas para acá Ya que esto es un gimmick de esto Pues hay que traerlo Para que Imagínate Ya mañana no tiene que desayunar Mira, bueno, checate La cosa es que nos vamos Todo el mismo carro Vamos para la palguera Eso es la palguera Vamos para la palguera Vamos por ahí Papi El GPS nos tiene Por un camino Horrible Pero eso estuvo De madre No Producción Tenemos videos de eso ¿Tienes videos de eso? Yo saco el teléfono y me puse a grabar Ok So, producción Tírate el videito ahí Para que la gente vea Cabrón, pero Pero ese coño es 4x4, cabrón ¿Qué carajo va a llegar aquí? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo va a llegar aquí? Ni ellos mismos llegan Los cajos que no ¿Qué carajo es esto? Los cajos que no pueden ¿Qué carajo es esto? Ale, pero con calma Esto ya está Ah, ahora es suavecito Sí Esto es 4x4 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Tú crees que mi Toyota ha llegado acá? ¿Ah? ¿Mi Toyota ha llegado? ¿Qué carajo es esto? Un bicho ¿Ah? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Mira Para acá abajo ¿Qué carajo es esta? Aquí no voy cabrón ¿Por qué soy un mostrante de crítica? Déjame dejarlo aquí una vez Porque ya estoy aquí Ay carajo Papi, estamos de camino a un party en Palguera, donde el GP nos tiró por una ruta, estamos perdidos, mira, chécate la vista, chécate la vista. Pero aquí no es, aquí no es el party, así que nada, iremos a ver, iremos pensando dónde, es que, ¿dónde es? Estamos un minuto caminando, para mí que es allá abajo, para mí que es, espérate, esto no cambia, dale. ¡Grid! ¡Cuidado! Entonces, probamos con Alex y se va a pie, para el carajo, que se vaya a pie. Ahí lo manda. Ahora vas a ver la diferencia de lo que es un driver de verdad. Ok. Un driver de 4x4 de verdad. Un driver de 4x4 de verdad. Sin prisa, sin prisa. Sin prisa, pues sí, sí, tú estás a tu hobby. ¡Hostia, por favor! Ok, que yo, si yo fui a guiar a Uber, me darán diamantitos y cinco estrellas. Pero si no tienes menta, no te doy nada. ¿Cómo es? Si no tienes menta, no te doy un carajo. ¿Y tú no tienes menta, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tienes dos de garganta. Sí, lo tengo de todo. Bueno, es que son dos funciones, esos son menta y también sirve para garganta. Exacto. Yo ya desapareció. Te meto para adentro. Ahí está, mira. Ya se ha reservado. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¿Qué? Llegamos. Llegamos. ¿Somos los primeros en llegar? Llega arriba, sí. ¿Somos los primeros en llegar? Somos los primeros en llegar, cabrón. Tremendo. Cortamos aquí. Pues nada. Como vieron en el video, el camino estaba de madre. Carre. Entonces yo estaba ocupado porque tiene una llamada súper importante que tiene que atender. Este. Y le di guía a este maricón que está aquí. El tuyo es el mío. Está confundido. Papi, y el tipo guió como un demente. Como un demente, hermano. Iba bien mandado. Iba por ahí. Oye, el carro es... El camino estaba bien jodón. Habla claro, te estabas cagando. No, el camino estaba bien jodón. Pero qué pasa, había muchos hoyos. Y dije, déjame ver si este jeep de Barbie, a ver si aguanta de verdad. Pero no iba en mandado. Era que... En mandado, si ustedes lo vieron en el video. Iba en mandado, la gente lo vio. Iba en mandado, papi, a tal nivel que cumplió el bombo de Cristian. Sí. Que cuando fuimos a tocar, el bombo estaba roto. O sea, estaba craqueado. El cuero estaba esbaratado. Él iba como si fuera por la avenida de la América. Este caro no se cree que estaba en la número 2. Y estábamos subiendo una montaña, ¿entiendes? El carrete. Estuvo irresponsable. No, estoy bien, gracias. Me quedo con los pistachos, estoy bien. Gracias. Recuerda que nuestro pana aquí, DJ Tolinchi. Ahí va. Como siempre. Yo no lo dije. Es fucking vegano, ¿entiendes? ¿Qué carajo es vegano? Pero, ¿qué comen los veganos? ¿Por qué tú eres vegano? Todo el mundo piensa... Exacto. Eso es lo que estaba esperando. Eso es lo que siempre dicen. O sea, es mafutero. Eres un mafutero. No, mano. ¿No? No, todo el mundo me dice... Todo el mundo me dice... No, pues, con esa cara. Y yo, ¿qué cara? Claro, tienes cara de mafutero. Pero no, mano. Es como tienes pelo largo, pues... Tienes pelo largo, son mafuteros. Pero fíjate, eso que tú sufres, yo también lo he sufrido. Mi vida. Que tienes cara de... Que me dicen que tengo cara de mafutero. Y yo, pero... Y tú... No. Normal. No. No, pero siempre... Era, era. Ya no, porque... Ya no, ya no, porque desde que estoy trabajando en una compañía decente... Ajá. Pues, me he mantenido armángel y quiero hacer las cosas bien. Ok. Yo estoy en carmela hoy. Claro, te acuerdas de la dulce de las carmeras de las salchichas. ¿Verdad que esto no nos paga? Te digo que mañana estás y desayuno. Hay que hacer una compra mañana. Dale, dale. Pues... Pero, ¿qué comen? ¿Qué comen? Porque yo... Yo he pasado por... No, fuimos, no fuimos la talente. No, no, cuéntanos, cuéntanos. No, en realidad es mucho sustituto. Mucha gente piensa que es lechuga, tomate y ya, pero en verdad... Hoy mismo comí hamburgues de habichuelas. Hamburgues de habichuelas. Eso... Me metí cuatro hamburgues de habichuelas. Dos de desayuno y dos de almuerzo. ¿Cuatro, cabrón? ¿Cuatro? Perdón. Dos de desayuno y dos de almuerzo. Y cuando llegues... ¿Cómo son los peos de eso? Porque si... Letales. Si la habichuela te da peo y apesta bien, cabrón... Es de habichuelas negras y garbanzas. Mira, pero eso viene... Eso es con pan de aguacate, con mayonesa vegana, el patty de habichuelas, queso vegano, lechuga tomada. ¿El patty de habichuelas? El patty yo lo hago con habichuelas. ¿Es verdad? Yo he hecho garbanzas y habichuelas negras, lo majo, lo sazones, qué sé yo, y un poquito de harina para darle la forma o tirar... La cocina... La cocina de... O sea, cuando eres vegano, cuando tú vas a cocinar, ¿es más complicado que lo normal que ves por ahí? Yo diría que... Digo, digo. No te pudiera decir porque yo aprendí a cocinar después de cambiar. Después de capear. De cambiar. Ah, de cambiar. Ok. Es como que me enredé, me enredé. Dice que no es más putero, pero va a capear. Dije que no, soy más putero. Ok, 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 ok. No, pero sí. No te sabré decir, pero... Por lo menos para mí es bastante sencilla, mano. Es bastante sencilla. Eso sí. Tienes que hacer muchas cosas desde cero tú. Eso es... Sí, from scratch. Sí, sabes que... Por ejemplo... ¿Y eso qué? Agujío, cabrón. Tardas más en la cocina. No, papi, pero si estás apurado. Pero a la gente que le gusta cocinar brega. A la gente que le gusta cocinar brega. A la gente que le gusta cocinar. Y a mí lo que me gusta, como quien dice, es seguir probando con sabores, diferentes especies y cosas y llegar, como quien dice, a lo que a mí me gusta y yo siempre lo hago con mi manera y como me gusta a mí. Ok. A veces gente me dice, como que, ah, probar eso. Y yo, yo lo voy a hacer como me gusta a mí. Si no te gusta, pues... Y todo el mundo me ha dicho que... Yo no quiero estar en una pandemia bien cabrona viviendo con todo el hinchipo. Como morir de hambre, cabrón. Cabrón. Pues lo voy a hacer como me gusta a mí. Cabrón, a mí no me gusta. Tú estás hablando mierda. ¿Por qué? Porque para María, para María, ustedes se quedaron, tú y Sardiel, que también Sardiel, hermano de Cristian, también parte de los chavos. Ah, tú, mi abrón. Se quedaron en casa de Ale. Cuando vivía. Para María, para el huracán. Y Ale, pues, coño, estamos en una emergencia. Ajá. Y Ale, ¿qué te iba a cocinar? Una pasta, pero con todo. O sea, carne, una cosa bien chévere. Y ellos decidieron ese día empezar a ser veganos. Es una emergencia. Uno quería agradar a la visita. Como que, dacho, vamos a cocinar. Chacho. Terminamos con una pasta con aceite nada más. Pero les gustó, cabrones. ¿Ah? Les gustó. Cabrón, pero una emergencia. Que estamos en un huracán. Ellos deciden ser veganos en el huracán. En el huracán. Que cuando tú estás en un huracán, lo que comes es jamonilla, salchicha. Pues ellos no. No, yo soy vegano. Espérate, yo pasé un huracán. Yo pasé un huracán con... Estas no han tocado la salchicha. Ah, no. Tranquilo, tranquilo. Yo pistacho, papi, yo estoy chile. ¿Qué te hiciste? No, 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 no. Como tu licha es vegano, le pico pimiento. Cabrón, porque él no puede mezclar. Pico pimiento y tirarlo con la salchicha. Mira, cabrón, no puede. Porque mira, el cuchillo que usaste es el que cortaste las salchichichas. Yo estoy bien, no. Aquí se quedó la parte. Dime que no se puede mezclar. ¿Verdad que no se puede mezclar? Mira, pero pásalas por alcohol. Ah, perdón, no puedo. No puedo, no puedo. Mira, Ale, pásalas por el alcohol para que las desinfectes de las salchichichas, cabrón. Ay, Dios mío. Mira, antes de que se fuera a comprar comida, digo, a picar comida y eso, estamos hablando. Se fue para allá, no ha vuelto. Pero estamos hablando del party del sábado. Y después que nos enteramos que este se metió vegano en María, que duró más que la emergencia. Pero después de ahí, me llegó la luz que se fue. Dame a hamburger, lame lo que sea. No, papi, yo duré hasta febrero. Que bajé un montón. Por eso, ¿deberá ser vegano otra vez para que bajé? ¿O deberá venir otro María? No, no, no. Yo quiero hacer una pausa aquí. Pero esto... Diablo. Cometalas, tomas. Sopuerco, que yo sé que... Mira, pero escucha... La aceituna. Cabrón, aceituna. Papi, aceituna es bregán. ¿No te gusta la aceituna? A mí me encanta la aceituna. A mí no me gustan los pasteles, pero así estoy solita me... Tampoco. Hubo un tiempo que yo sentía, cuando me daba dolor de cabeza, yo abría la nevera, me metía para el aceituna y se me iba el dolor de cabeza. Yo decía que esto me quita el dolor de cabeza. Eso fue una paracidad también. ¿Sabes que te gusta? Estás loco. Me encantan, cabrón. A mí me servían arroz con que tuvieras una aceituna y yo sacaba todo el canto de ajos. Porque yo no quería ni el sabor de la aceituna. Me acuerdo, una anécdota bien cortita. Una vez estamos en casa de Chris, en el estudio, estábamos bregando. Y esto fue bien random, pero fue que me acordó a una persona. Y yo como que me quedo mirando a Chris y yo le digo... Cabrón, ¿a ti te gustan las aceitunas? Y él me dice... Cabrón, ¿qué random? Y yo digo, es que tú tienes cara de alguien que le gustan las aceitunas. Y él me dice... Pues sí me encantan las aceitunas. La pegaste. Lo descifraste, lo descifraste. Qué pulco tú eres. Él llegaba con China, me traía a China. Y cuando así llegó con aceitunas, con él para joder y ya... Fíjate, yo pienso que... Pero ¿cuánto tiempo estuviste mirándome para asumir eso, cabrón? No sé, es que hiciste un gesto de alguien que... ¿De que le gustan las aceitunas? Un amigo de la infancia que salía con aceitunas en la mano y se las comía como si fueran uva. Puedo pensar que lo de las aceitunas y el gusto de las aceitunas es generacional. Hay mucha gente que le gusta aceitunas, pero hay mucha gente joven que no le gusta las aceitunas. Pero eso es otro tema. Miren una con prosciutto, miren una con queso. Pero eso es otro tema. Es una síntoma. El tema es que nosotros íbamos para la palguera. Estamos allí. Estamos allí. Vamos para la palguera. A pesar de la irresponsabilidad de este individuo que guió al garete, a diferencia de yo, que un tiempo hice Uber y me daban cinco estrellitas y diamantitos y toda la vuelta. Lo sabemos por las mentas, lo sabemos. Y llegamos chévere ahí, mano. Llegamos chévere. Pero este irresponsable, que estaba guiando al garete, compró el bombón a Cristian. Es baratado. Llegamos al sitio. Finalmente llegamos al sitio. No fue por eso, venga. El sitio estaba bien, cabrón, de lindo. Sí, estaba lindo. Una vista para la playa, para ahí, exagerado. Yo creo que ese lugar lo van a hacer en B&B eventualmente. Ok. Creo yo lo mencionaron allí. En la parte de abajo. Porque era un pari privado y lo mencionaron allí. Yo, cómodo, iría allí. Andar en Nú todo el fin de semana que me quede. La piscinita, brega, cabrón. Sí. Estar ahí. Y mira, te haces un desayuno y te metes con el desayuno en la piscina y... Brega. De verdad que estaba en la madre, en la mano. Todo en el mismo cuarto, brega. Es como el love. Y además de eso, el pari estuvo bueno. ¿Qué es tu que es del pari? ¿Cómo tú criticas el performance? Estuvo chévere. Lo que pasa es que a veces los adultos como que no se atreven como que a disfrutar con la banda, ¿verdad? Ah, no, es ridículo. Yo creo que piensan... Cuando son paris así privados de una casa, ¿verdad? Fue invitado. Y entonces como que mira, si te invitaron es para que lo disfrutes. Claro. Estuve a la gente bailando y cantando sentado en el mueble. Sí, pero puede ser también que como era un pari privado y era... O sea, los paris privados son normalmente de compañía y toda esa cosa. Pero mucha gente va como que, ok, son mis compañías, pero es algo que pienso yo que... No me puedo lucirme. Exacto, tengo que controlarme, tengo que cuidarme, porque tengo que hacer ridículo con mis compañeros de trabajo. Y tal vez... Como que no me emborrache, vomite toda la piscina. Oye, pero ya eso es al extremo. Y la gente va a bailar con la música. Yo creo que eso no va a hacer ridículo. Como dice el meme, la que termina la de recursos humanos bailando con el del almacén y... Exacto. O sea, es que yo en parte lo puedo entender. Porque yo trabajé en una fábrica por mucho tiempo. Y hicimos un corillo bastante chévere de jodedores. Y hicimos un pari de cambio de turno, porque cambiaban turno cada cierto tiempo. Y hacíamos un pari donde yo participaba y fui como el protagonista de muchos de ellos. Por ejemplo, de muchos paris los chagos nacieron. Anyways. Pero me acuerdo que hicimos un pari una vez frente al mall de Juanadía. Y hicimos el pari y yo me llevé un litro de Don Cullimon. Porque a mí me gusta el Don Cullimon, pero es strike. O sea, me gusta... A la roca ahí, a la roca. A la roca. O sea, me gusta bebérmelo sin nada. Vete, nunca lo he probado así. Siempre lo he bebido con cranberry... No, no, es que cranberry me hace daño. Se me cae el pelo. Me jodiendo. Y iba a decir, ojasón. Pero me bebí el litro yo solo. Anda pa' el carajo. Me lo bebí así a palo, con hielo, a la roca. Y te ha aceptado jugando domino. Y en ese pari había muchos supervisores de donde yo trabajaba. A Tatuil, míralo. Y yo perdí la mente de ese pari. Te fuiste al carete. Viene al carete. Mandé pa' el carajo a los supervisores. Anda pa' el carajo. Mandé pa' el carajo a todo el mundo que estaba allí. Le dije, cabrón, a todo el mundo. Que yo perdí la memoria. Cuando fui a trabajar después... ¿Con qué cara? Me encontré con un pana. No, pues yo no sabía. Yo no sabía. Me encontré con un pana. Y el pana me sentó y me dijo, cabrón. Tienes que bajarle. Y yo, ¿qué pasó? Le dijiste, cabrón, a este. Le dijiste, hijo de puta, a otro. Y yo, ¿de verdad? Sí, mano. Y un tal, un otro supervisor. Que, un supervisor. Que aparentemente sabía karate. Aparentemente me quería meter las manos. ¿De verdad? Sí, porque yo estaba jodiendo lo tanto. Que me quería meter las manos y lo aguantaron. Y me dijo, como que tienes que bajarle. Yo, ¿de verdad, mano? Sí, sí. Y yo, pues me fui a disculpar con cada uno de ellos. Mira, mano. ¿Alguna vez? Ah, te permite interrumpir. No, no, pero ya termina, 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 termina. ¿Alguna vez has tenido alguna anécdota así? De que bajaste cinta y tienes que ir al otro día a preguntarle a alguien. Mira, ¿qué pasó? Fíjate, no. Tengo que decirte, yo bebo chévere. He tenido, he borrado cinta, pero ya estoy en casa. O sea, nunca me ha pasado a mitad de actividad, de party, de fiesta. Fíjate, nunca me ha pasado. Y, y, para locaciones las cogí chévere, pero era cuando llegaba a casa. Lo último que recuerdo, entrar a la casa y al otro día me levanto en el baño. Ok. Random. Y es porque, ¿sabes? Claramente fui y vomité. Pero, para que el cuarto no dé vuelta, me acuesto en el piso. Hace el grado. 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 Hace el grado en el piso, papi. Una, diablo, una vez yo, chamaquito. Ya tenía que ser yo como 18 años, 19 años. Fui y llegué. Hice eso. Llegué bien loco. Me acuerdo. Fue el Corona Fest en La Guancha. Llegué, pero pasado, pasado. Voy al baño. Vomito. Me acuesto a dormir, pero yo quepo, exacto, desde la, en aquel entonces, la bañera, hasta la puerta. Hasta la puerta. Exacto. Y me quedé ahí dormido. Y la madre mía ha ido a abrir la puerta y no abre. No abre. Y tratando, tratando, y me abrí ahí. Y es histérica, pensando que yo me estaba muriendo ahí adentro. ¿Por qué chocaba? ¿Con tus pies o con tu cabeza? Con mis pies. Estaba con la cabeza, porque el tele está al lado de la bañera. Estaba con la cabeza en la bañera. Te escucho caro, ¿verdad? Sí, te escucho caro. Te escucho huye, es verdad. Pero sí, papi, pinchao ahí. Eso es un ataque de histeria, porque yo me quedé ahí y yo no me acuerdo de nada. Coño. Y entraban a alzar el baño por encima de mí. Y yo me levanté como... ¿Nadie te levantó de ahí? Pues sí, ¿quién me va a levantar? Sí, soy prácticamente un cadáver. Me levanté como a las 12 del mediodía. Pues eso, la gente meaba contigo, he tirado ahí, normal. Yo le digo a mi familia, ¿sabes? No es como que todas visitas, bien caro. Ahí me pasó algo parecido, claro. Yo el otro día así, de todos insalados. Así que, colo, esto. Y está picando el meado en la boca. O sea, me canta ahí. Qué hermoso. A mí me pasó algo parecido. A mí me pasó algo parecido. Hubo un tiempo que yo vivía en la casa al lado de casa de mami. Y entonces fui para un pari que me invitaron a unas 10 mansiones. En lo que había era vino Francia de este... De cajita, de cajita. Yo le di a eso, porque eso es lo que había. Dale, dale, dale. Cuando me llevaron a casa, yo tenía ganas de hacer ejercicio, no sé por qué. Y le di, ¿qué hora era? Como a las 3 de la mañana, yo creo. Yo estaba como que... Estaba pompeado. Tú estás jangueando. En una casa. Estaba una jodera. Y tú llegas a tu casa y te da con hacer ejercicio. Cabrón, sí, rando. No sé por qué. Tantas cosas se pueden pasar, como de diálogo, de comería. Sí. Que normalmente tú comes. Sí, o comer. ¿Cuánta gente en Ponce fue a janguear e iba para Guarina? Para Guarina. A comer sándwiches de allí. ¿Yo fui ayer? ¿Cuántos amaneceres yo vi allí en la Guarina? La Guarina. Yo le daba duro a New York Style. Ah, New York Style. Los taquitos y los pinchos de la jambla. Cuando todavía no era vegano, después de un jangueo. Un calzón de pastrami. Mira, pero chicas, a ver. Ese día llegó a la casa. Extraña la carne. La extraña, la extraña. Yo no voy a decir que salchicha, que salchicha. No, no, no. Mira, llegó a casa. Y dice, yo creo que como 10 minutos de ejercicio. No sé por qué carajo. Ah, ese, esa. ¿Estás seguro que no te metiste perico ese día? No, yo no sé. No, 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 no. Yo no uso eso. No, me voy jodiendo ahora. Mira, llegué, hice como 10 minutos y de repente me empezó a sentir mal. Me fui para el baño. Yo vivía solo, a la casa al lado. Papi, y no sé qué pasó, pero pasaron dos días. Casi dos días. Yo estaba tirando al baño y nadie se preocupó por mí. Te lo juro. Mi hermano tocó la puerta. Vamos, vamos. ¡Cristian! ¡Cristian! Y cuando entró, dijo que vio los pies saliendo del baño. Se murió aquí. Y ya era el otro, ya no era el día que seguía. O sea, yo llegué hasta la mañana. Ya era el otro día. Como a las 10 de la mañana o algo así, cabrón. O sea, tú estuviste un día entero sin comer y sin... Tirado, ahí, tirado. Tirado. Tirado, cabrón, en el baño. Al lado de Inodoro, ahí. Sabrá si se hubiese cagado encima también. Me imagino. Allí, como un bon. No pasó. Pero estuve un día completo durmiendo en el Inodoro. Y nadie me rescató. No había gente como en Casa Tolín, chico. Por lo menos no me meaban por al lado. Déjame mear. Se ha picado con meado. No, no me mea Tolín. No te lo pregunto porque tú sabes que tú, ¿verdad? En tu performance y en tu profesión de DJ, ustedes son los últimos que se van de los paris. Ustedes se dejan los negocios prácticamente. Y a veces los primeros que llegamos. Exacto, porque las bandas... Ah, como nosotros. Las bandas llegan, tocan y ustedes siguen cuando hay, ¿verdad? Cuando se mezcla que hay DJ y banda. ¿Alguna anécdota que tengas cuando problemas que tengas con las bandas o...? Fíjate, yo no he tenido mucho. No he tenido mucho, pero no he hecho muchos eventos con bandas. Pero sí trabajo con Pana, que es DJ. Saludito DJ Elvin. Y han habido muchas actividades privadas que a veces son con bandas y qué sé yo. Oye, como mismo han habido bandas que son un problema, han habido muchas bandas que son una chulería. Como los Chagos, que hemos intercalado varias veces. Fíjate, nosotros hemos compartido dos veces tarimas y ha fluido súper bien. Pero a veces hay, no sé si decirle una falta de respeto en el sentido de que... A veces las bandas como que ven a los DJ y, oye, me gusta hablar de este tema porque yo estoy en las dos, ¿sabes? Soy DJ, pero también soy músico. Eres bisexual. Exacto, yo soy de los dos bandos. Te hemos visto porque te hemos seguido en los parties que has. De hecho, tienes una banda o un grupo con Cristian que se llama Dose. Dose. Que tocan música americana. Y la otra está con quién, ¿cómo se llama la otra? La otra es de La Luna. De La Luna. Música original, mezcla de pop rock, funk, punk, reggae, esa en español, pero es música completamente original. De La Luna con Chris Moon y con Cisco Sánchez. Tocaron estos días, ¿no? Tocamos estos días, sí, en Sweet Fire. Pero espérate, espérate, ok. Eres súper versátil, pero vamos a entrar en perspectiva y hacerlo esto en un contexto para entender, todo el mundo entienda. Vale. ¿Tu nombre artístico es Tolinchi? Tolinchi. ¿Ese es tu apellido? Ese es mi apellido. Yo le cambié el spelling, básicamente, para que fuera, entre comillas, único. Porque estuve mandando con otros nombres y... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Diablo. Ok. Tíralo, 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 tíralo. Cuando ya empezó en la... DJ Grass. Espérate, esto merece... No, yo no empecé como DJ. Ah, no eres vegana. Esto merece un palo, vale. Tégate el palo aquí, que... Espérate. Esto fue auspiciado, un palo de... Y un refill cuando se pueda. Ya que empezó la Navidad, tenemos aquí... De coquito. De coquito de... De coco. De coquito de coquito de coquito. Tengo un vasito por aquí. Yo no soy muy amante de la Navidad. No. Yo tampoco. Pero... A mí me encanta la Navidad, pero... Pero me gustan las parrandas. A mí no me gusta decorar, no me gusta decorar y esa mierda. A mí no me gusta la Navidad que se bebe. A mí no... Exacto. Se comparte bien, cabrón. Yo no soy bebé más todo el año. Por eso. Pero en la Navidad como que nadie te mira mal cuando abres una a las ocho de la mañana. Es verdad, pero... Es aceptado. Es como que... Ah, también es Navidad. A mí me gusta... Tiene espíritu navideño. A mí me gusta Navidad por las parrandas. Ok. Y porque siempre todo el mundo aspira a compartir en familia. Ok. Y eso me gusta. Sí, eso es lo único. A mí no me gusta eso de estar decorando. A mí no me gusta decorar. Porque después de adulto de Santa Claus no te trae nada, ¿entiendes? Hay que estar anguleándonos para comprar. A mí no me gusta decorar porque... ¿Qué carajos tú haces con eso todo el año? Después. ¿Dónde tú lo guardas? Guardarlo. Tienes un cuarto nomás que para guardar decoración. Mira, ponte un nacimiento. Un nacimiento en una esquinita y ya está súper cool. Mira, la Navidad está aquí. Entonces tú pones un montón de mierda. Ahí y aquí. Para después tenerlas ahí. Para después tenerlas... Hasta febrero. Hasta febrero. ¿Dónde carajos tú guardas todo eso? La cosa es que hay gente que cada Navidad compra cositas nuevas. Lo cambia totalmente eso. Gastan un cojón de chaval porque son el barato, güey. Mira, pues entonces... El nombre, el nombre. Ajá, el nombre. Ok. Cuando yo empecé en todo esto. En realidad yo empecé produciendo acá yo solo y... ¿Qué era un palo? Ya tú me serviste el palo. Estamos set. Javier, pues entonces... Tiene... Ah, shot, shot. Ya. ¿Cómo te pongas en medio de la cámara? Jajaja. Dame, 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 dame. Ajá. ¿Qué sigue todo eso? Pues cuando yo empecé todo esto yo empecé como rapero. Yo empecé... ¿Como rapero? Lo que yo quería hacer desde un principio era rapero. Y el nombre que tenía para que era entonces, bien cringe, era Eddie T. Eddie T. Eddie T. Eddie T. Cabrón, la cosa es que tienes cara de Eddie T. No jodas. Tienes cara de Eddie T, el bigote, la chiquita. Eddie T, cabrón. Pero ¿quién que era Eddie T? Pues alguien que murió hace mucho tiempo porque nació todo linche. Lo funny fue, lo funny fue que cuando yo empiezo lo de DJ, que fue, qué sé yo, cinco años después de haber empezado toda la música, eh, empiezo a buscar, quiero cambiarle el nombre. Porque como que DJ Eddie T, pues no se escuchaba cool. Para mí. Y como que empiezo a cambiar. No, no se me acuerdo, no se me acuerdo. Y empiezo a buscar diferentes nombres y ninguno, ninguno como que me gustó. Entonces, una batalla que yo siempre tenía es que toda la vida, desde la escuela y trabajo, todo el mundo siempre me ha dicho, Tolinchi. Ok. Mi apellido, todo el mundo es Tolinchi. Y Tolinchi, Tolinchi, Tolinchi. Y después dije como que, oye, let's embrace it, vamos a aceptarlo. Y lo que hice fue que le cambié la spelling. Oye, porque no de Tolinches. De Tolinches. Eso sí se escuchó jaro. Carajo. ¿No se escucha como eso, cabrón? Sonó a nombre de actor porno. ¿Verdad? De Tolinches. De Tolinches. No, ha sido un actor porno. ¿Qué sabe todavía, vamos a ver cómo va la economía aquí, ¿sabes? Olyfans. De aquí a dos años. Sale Tolinches, Olyfans. Oye, ahora que sale de ese tema, un paréntesis. Yo siempre hago un riff cuando estamos calentando. ¿Qué hace? Esa canción, si tú la escuchas, puede ser desfiel a la vega. Porque dice, esto es un carjaque. Pero, esa canción originalmente, en mi época mundana y del bajo mundo, es un riff y un background de una película porno tabú. Tabú. ¿De qué año? De los noventa. Bah. Será, yo creo, setenta y pico. Eso es de los afro. Que el tipo llegaba con un machete ahí para poder. No, no, no. No tanto, no tanto. Pero era una película que se veían en VHS. A ese nivel, a ese nivel. Yo no soy tanto machito, yo todavía soy de esa época. Lo pueden buscar y ese riff está. Cuando tú lo tocas, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de tocarlo? Porque es un riff que tiene enganche. Yo pienso que a veces quiere ver si alguien se acuerda. Ah, son de las cosas. Este no va a ser porque se van a chutear. O sea, van a chutear la gente. Pero es un riff que engancha. O sea, que hay que bregar, que bregar. Lo que pasa es que la gente diga, oh, esa es de tabú 2. Exactamente. ¿Qué te imaginas? Esa es en la parte donde está la hija con ella. Ya, no sé tiempo que no escuchaba eso, de tabú. Nada, pues entonces vamos a abrir entonces por el Tolinchi, que ya es el nombre oficial de Tolinchi. Exacto. Salud. Salud. ¿Quién hizo esto, baby, güey? Buah. Eso es un pana que me lo regala. Esto está otro nivel. Ya hablo. Salud. Salud. Entonces, Tolinchi, entonces, pregunta que tenemos para ti. Esto es una entrevista, estamos dialogando así entre panas, pero ¿de dónde viene tu vena musical? O sea, ¿de dónde viene todo tu interés por la música y todo eso? Pues fíjate, hermano. Bueno, yo tengo, por la parte de los Tolinchi, tengo familias que son músicos. Tengo unos primos que son tremendos músicos. Una pena que no crecí tan cerca de ellos, ¿verdad? Porque quién sabe si, como ustedes hubiéramos terminado haciendo una banda así de primos. Sí, hijo, que son tremendos músicos. Perdona, pero no pueden haber dos Chagos. No, a qué ver. No eran Chagos, eran Tolinchi. No importa, eran los Tolinchi. Los Tolinchi. No, no. No puede existir la otra banda de mí. Los Chagos y los Tolinchi. Los Tolinchi. Los Chagos, como sea, chacho, de Chagos. Estaría cool. Pero este... Los Chagos y los Chagos. Pero eso sí, mi lado de la familia como que fue bien aparte. Pero desde chiquito, desde chiquito mi mamá siempre me expuso a música de los ochenta, a Eminem, Rock'n'Roll, que si Ozzy Osbourne, Cyndi Loper, ese tipo de cosas así. Tú sabes que... Te pregunto, te pregunto. O sea, que nosotros fuimos a ver a Ozzy Osbourne. ¿Sí? Cuando vino a Puerto Rico. Lo fuimos a ver porque ese tipo está se va a morir. O sea, queríamos verlo antes que se muriera. Yo te he usado esa taquilla, ¿verdad? ¿Qué? Pero ahí te la debo todavía. ¿Que me la debe? Ajá. ¿Tú te lo has pegado? Diablo, cuenta, cuenta. ¿Ah, sigue? Acho, yo ni me acuerdo. Pero ya que lo mencionaste, te lo puedo cobrar. Y los ventos del chamaco aquel también. Lo que te iba a dar para la comida para la próxima posca, lo coge y lo compra y piensa que este va a... Ajá, ajá. Entonces, pues, te puso siempre a... Sí, a todo eso. A Michael Jackson también. Siempre me puso a hacer toda esa pendeja, mano. Yo de que lo imitaba bailando y todo. Tú. Tú bailas, ¿verdad? Tú bailas. Yo, digo, bailaba porque ya tengo una jodilla que dijo, no. Pero sí, sí. Pero ¿cuánto años tú tienes, Tolinchi? ¿Cuánto años tú tienes? Si sumas todo lo que tengo, como 500. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué me doy? No, pero tengo 30. La verdad es que el cuerpo me ha dado problemitas. Ok, ok, ok. Salió un dedo de chichajón. Mira, entonces, pues, tú, dentro de los Tolinchi, hay músicos. Hay músicos. ¿Y cuál es tu otro apellido? ¿Cuál es tu otro apellido? Mi otro apellido es Irizarry. ¿Y de los Irizarry hay músicos o no? No, que yo conozca así, no. Por lo menos por la familia de mi abuelo no hay mucho. ¿Y cómo fue? Digo, saber de músico no recuerdo. Y cuando salí, ok. Entonces, te expusieron entonces a música. ¿Cómo que tú decides decir, ok, pues voy a hacer música para yo entretenerme y hacer performance y ganar dinero? Fue bien weird, hermano. Yo primero que era, no mucha gente lo sabe, pero yo primero que era ser actor. Y yo llegué a coger clases de actuación y todo. Y eso era como que yo quiero ser actor. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? O sea, una referencia que tú querías ser actor, ¿cómo quién? Mano, siempre fui bien fan de... ¿El que hizo Breakback Mountain? No, no. Oye, son tremendos. Yo voy a adivinar de quién. Son tremendos. Son tremendos actores, pero yo voy a adivinar de quién. No te pares ahí, no te pares ahí. De Eddie Murphy. No, no está muy lejos, fíjate. Will Smith fue... Hasta que dio la bofeta, Chris Roach. Hasta que dio la bofeta, como que... ¿Qué te hiciste? Pero me gustaba la habilidad de él, que en una misma película... Todavía la tienen, todavía la tienen. Todavía la tienen. Pasa que luego tú uses el listo, todavía la tienen. En una misma película te hacía llorar, te hacía geír, te hacía... ¡Anda a ver, carajo! ¿Cuál es tu película favorita de Will Smith? Uf. Fíjate, yo tengo una cosa con los actores, donde tengo como que mi película favorita y mi actuación favorita. Ok. A veces no siempre es la misma. ¿Película favorita de Will Smith? Una que casi no puedo ver. Pero yo creo que tengo que decirte, I Am Legend. I Am Legend. Eso está dulce. ¿Viene la segunda parte? Mano, por él, la perra. Ah, verdad. Ay, por favor. No, papi. No, es que tolinchi es bien... Si tú supieras como el... I Am I Love it, papi. Sí. O sea, que tú eres como Christian, que le haces la... Es perra. Es perra. No le haces la paja. No, no, pero no hace ni ver. Eso es... Es que es el inclusivo. Es que es el inclusivo. Eso es de gente que come aceituna. ¿Sabes? Tú come aceituna, ¿tú lo haces a tu perro? No, no. No tiene perro. Yo tengo dos perros, tengo dos perros. Yo no hago eso, by the way, que es el récord. Yo no hago eso. No, si lo vas a jodiendo. No, yo sé, pero... Mira, cuando vaya para la plaza, va a ir a Christian. Todo el mundo. Está un enfermo. Me cae el ñego encima. Acá en el parque. Si está en el parque, va a ir a... Bueno, depende. La gente que está paseando los pejos, lo puede quitar. Depende, depende. Por ahí viene Christian. Depende, porque si es un animal lover de los bien profundos. Mira, ¿y cómo es que tú lo haces? Y tú usas cremitas, haces cosas así. Usa lubricante. Para hacer carete, no. Corta, corta, corta. ¿Y cuál es tu actuación favorita de Will Smith? Uf. Fresh Prince. Yo crecí con Fresh Prince. ¿Tapi, quién no crees con Fresh Prince? Pero, pero... La que está con el nene que... La que está con el nene... The Pursuit of Happiness. Esa está cabrón. A mí me gustó mucho esa película. Esa es dura, Pepi. Yo ahora desde que empieza. Para mí, yo creo que el mejor performance de fue Ali. ¿Tú crees? Para mí sí. Yo no la vi nunca. Para mí se merecía más el... Yo no la vi nunca. Se merecía más el Oscar por Ali que por... Por la de Williams. Pursuit of Happiness. Ah. No, pero la de Pursuit of Happiness también fue nombrado y mucha gente como que... ¿Por qué? ¿Fue en el mismo año? No, no, no. No fue en el mismo año, pero fue... Pero él fue nominado para las dos. Y mucha gente perdió la de Pursuit of Happiness. Porque ese año, me acuerdo, ganó este Forrest Whitaker. Pero Forrest Whitaker se votó en esa película. The Last King of Scotland. Tremenda película. Anyway. Fíjate. En la que él ganó el Oscar todavía no he visto esa película. La de... Yo tampoco. La de King Richard. Ajá, que esa era papá de los Williams, que juegan tenis y eso. No la he visto todavía. Esa no la he visto todavía. No, yo estoy out de todas esas películas. Papi, porque tú tienes que... Tú tienes que hacer más cosas con tu... Yo veo cosas en el teléfono. Cuando tú explicas The Will Smith, tienes que ser más oscurido. No, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que te escuchas a M, nada más. O sea, ahora mismo tú le preguntas... Los más oscuritos son ustedes dos los que hablan de Will Smith. No hay más nada que decir. Cabrón, mira. Qué comentario ha hecho aquí. Mira, pero este es lo que escuchas a M. Si ahora mismo tú le preguntas a este por Tata Sheponi, el que fue para el juicio hoy, te cuenta la historia. No, que Tata. Sí. ¿Sabes qué? Yo no sé, Niki, que estás a Tata Sheponi. ¿Todo el carajo ustedes viven? ¿Culpable o inocente? No, no, no. Y empezó el juicio. Ah, ok. Y mañana empezó a seguir. Bueno, entonces, tu referencia a Will Smith para ser actor. ¿Y qué pasó? Mano, de verdad, me molesta, pero no sabes decirte de dónde llegó la música. Me acuerdo que una vez me... Mi papá tiene una laptop y creo que alguien me bajó un trial de Eiffel Studio creo que era 7 y me puse a tocar por ahí. A mí me regalaron un piano cuando yo tenía como unos 15 años y empecé a aprender cositas y qué sé yo. Pero después con esa laptop cogí ese Eiffel Studio 7, empecé a producir por ahí. Y, mano, como que me fui, me fui por ahí. Entonces, empiezo a escribir porque he expuesto a Eminem, a Linkin Park y todas esas cosas que son mis influencias más grandes. Empiezo a producir cuando tengo como 16, 17 años en una convención de una actividad de la escuela. Canté una canción... O sea, iban a hacer como un talent show y yo decidí cantar una canción mía original. Que es una canción que nunca salió, pero era un rap. Y dije, ¿cómo vamos a hacer? ¿Una canción original? Era una canción original mía. ¿Y todavía la tienes grabada? Nunca la grabé. Nunca la grabé. ¿Te acuerdas? Puede ser. Puede ser. Vamos a tirarla. Vamos a hacerla aquí. Es que, mano, esto es mentalidad de 15 años escribiendo una canción. Lo que sí me acuerdo, el nombre es bien cringy, pero el nombre era Sangre en la Tierra. Y era una canción como que criticando, ¿sabes? Todo este mundo del sistema maleante, del guille. Tírate un riff, tírate un riff, tírate un riff. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo sé que el principio era como que sangre en la tierra, sudor en la frente, te borran de la vida porque eres diferente, esa es la realidad que vemos en el presente. Algo así, ¿no me acuerdo? Ya, 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 lo tienes, lo tienes. Oye, esto lo escribí cuando tenía como 14, 15 años, algo que era así. Anyway. A su cretín, a esa edad yo no estaba haciendo nada de eso. A esa edad yo creo que ni me hacía la paz. Con bustero. No se lo creen. No, no, no. Es muy tarde. Yo soy un tipo sanito. Sí, 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 sí. Mira, sigue. La cosa fue que viene ese talent show, qué sé yo, y yo digo, decido, pues voy a cantar una canción original. Y empiezo a cantar esa canción original. Entonces, mucha gente en ese talent show cantaron covers, hicieron baile y qué sé yo, y estaba todo el mundo aburrido. Son estudiantes de high school. Y yo empiezo a cantar, cuando me toca a mí, empiezo a cantar mi canción. Empieza el beat, o sea, un beat que yo produje, canción que yo escribí, canción que yo, o sea, completamente mía. Y, mano, no hace nada más que empezar el beat, y todo el mundo empezó a aplaudir. Empezó a aplaudir con el beat, todo el mundo. Y ese fue el momento que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Muy bien. Esto es lo que yo quiero hacer. Ahí tú entiendes que fue el turnipón que dice, esto me gusta. Tú eras un tipo reconocido en la high. O sea, la gente se veía popular, de que ahí está todo linchis. Las nenas como que, ay, me gusta todo linchis. Yo siempre fui outcast. Era como el que estaba atrás con el iPod, escuchando música todo el tiempo. Y esa convención en realidad fue del Club DECA. Yo era parte de Mercadeo. Y eso eran todas las escuelas del área sur. O sea, que no era como que una actividad de mi escuela nada más. ¿Qué es el DECA? DECA es, ya hablo, Departamento de Educación en Comercio, algo así, no me acuerdo. Ah, era una sigla que era parte de Comercio. Lo que pasa es que yo en la high yo estuve en el... ¿Tú tienes buenas notas? No. ¿No? No. Pero yo estuve en el programa de Mercadeo de la Doctor Pira, papá. Imagínate, Doctor Pira. El programa de Mercadeo y ahí te une a lo que es el Club DECA, que es un club donde toda la escuela, con todos los programas de Mercadeo, se unen a hacer convenciones, competencias y todo eso. Y en una de las convenciones que fue en el Porsche Hilton, pues dijeron, vamos a hacer un talent show. Y yo dije como que, vamos a hacer eso. Un side note. Después, no sé por qué, pero después de mi canción, decidí tratar de hacer un poquito de stand-up comedy. Yo traté stand-up comedy una vez. Y fue porque cuando me dijeron, mira, va a haber un talent show. Oye, si hago un stand-up comedy, maestro. Oye, eso es tremenda idea. Nunca lo han hecho. Obligado eso no va a haber. Dale. Y yo, chévere. En ese segundo, yo pensé como que en todo lo que iba a decir. Y después el maestro me dice, ¿sabes que no puedes decir malas palabras ni temas malos, verdad? Ok, me quito. Y yo, fuck. Cabrón, un stand-up, sin hablar malo es complicado. Bueno, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Ahora, es complicado. Pero el que hace eso sin hacer reír, sin malas palabras, es un arte, papi. Por eso. Pero casi siempre hablar malo ayuda un montón a... Sí, ayuda, porque esa parte es fácil. Porque ahora mismo, José Comedy. ¿Sabes quién es José Comedy? Esa fue que te dije que yo fui para el teatro a verlo. Y después que revisité el contenido en YouTube, papi, me quedó dormido casi. Pero en el teatro me estaba mirando la risa. Por eso. Por lo que te dije, que el teatro te da ese ambiente. Te da ese ambiente, pero ese tipo es la bestia. Porque ese tipo hace reír sin tener que ser, entrar en esa parte que él llama chabacano. Claro. Pero es complicado. Es complicado. Tienes que haber un balance. Porque cuando bien saturado la mala palabra también como que rodea. Sí, como esta gente, pues no, pero... Sí, eso sí. Yo digo mucho eso porque hay comediantes de ahora que como que te hablan malo... Sí, no lo... Ajá. No, te hablan malo todo el set. Entonces después te hacen un chiste donde el punchline del chiste, lo que se supone que te haga reír, es la mala palabra. Exacto. Y es como que, oye, has dicho malas palabras todo el set. Exacto. No, no tiene efecto. Ahora, si tú ves a, por ejemplo, Luis Raúl. Sí, sí. Era uno de que él te hablaba bien proper, pero a veces ha sido unos chistes donde el punchline era que él decía, pero carajo. Y tú te reías porque ese carajo enfatiza que le está encojonado. Pero tú sabes que también le funciona eso a Remo Jarieta. También. Porque Remo Jarieta, oye, Remo Jarieta es un hijeputa. Porque cuando estaba con él en la radio, que estaba con Eric Barcoury, hacían radio al principio, eran unos hijos de puta en la radio. Pero cuando ya él está en televisión y empieza a hacerle esto del cáncer y eso, pues ya tiene una imagen que tiene que bajarle porque es una imagen que él tiene que vender y que mueve un montón de gente. Un montón de gente. Pero cuando hace stand-up y se tira sus malas palabras, random, pues la gente quiquea más con eso porque, ya, yo no sabía que era así. Exacto. Tú no te esperas. Yo fui a ver, y hace poco yo fui a ver este... Él es más imitador. Él es más imitador. Sí, vamos. Estoy de acuerdo contigo. Pero cuando hace su stand-up y hace esas cosas, pues la gente como que, ya sé, yo no esperaba eso de él. Y te voy a decir algo. Yo fui a ver el... El Bello y la Bestia. No, no. Eso lo vi por... Guapa, por guapa. Es una de las pobres más cabronas de mi vida. Pero yo fui a ver... El Bello y la Bestia. Yo fui a ver... Yo fui a ver la última, que es el Juramento a la Macana. Ah, no. Eso nunca lo he visto. Que era con el Corillo. Y esa gente no tienen que acudir a las malas palabras para hacer reír. Es el de Guaraguau. Son el de Guaraguau. Son unos actores del carajo, comediantes de verdad, que le meten, mi cabrón. O sea, tú también coqueteate con ser... Yo otra vez. Yo quería. Pero como que tuve que escribirlo sin temas heavy, sin malas palabras, para un público de high schoolers, que lo que quieren es que esto se acabe para comer. Vacilar, lo que quieren es joder. Lo que quieren es joder. Esto se acabe para comer. Oye, fracasé full. Fracasé full. Entonces, imagínate esto. Yo tengo el chelis, este... Hacer algún día un estando para ver como... Pero tú sabes que no me salen. Tú sabes que... Chistes no me salen. Yo tengo este frenillo y... Sí, pero este no sabe hacer chistes. No, no sabe. No sabe dónde meterlo. Pero este cabrón, cuando le da con aso... Hacer un stand-up, le queda. Improvisado. Le queda, le queda improvisado porque... Yo lo he visto, o sea, yo conozco este desde que nació. Yo lo he visto... ¿Ustedes son familia? Sí. Somos hermanos. Pero este yo lo he visto haciendo... O sea, estamos vacilando en casa, improvisando con canciones, o... Estamos quemando a alguien, o qué sé yo. Papi, yo me meo la risa. Yo me meo de la risa con este cabrón. Pero fíjate, yo he visto también que ser cómico, como quien dice, en tu vida diaria, no siempre traduce a una tarima. No. Sí, bueno, no es lo mismo. Yo no quiero decir que soy cómico, pero yo hago gale. Yo, si estamos vacilando, yo hago gale. Pero allá se me hizo difícil. Y no tan... ¿Sabes? Vuelvo y digo, perdón, una alarma. Acuérdate que cuando tú estás en Corillo, tú buscas la forma de meter un chiste. Ah, papá, hiciste reír, cambiaste la rutina. Pero cuando estás en un stage, papi, tú la vuelves a hacer reír. No, usted está juzgado, están hablando el chiste. Ellos quieren el chiste. Mira donde yo fracasé y donde yo fracasé, que esto ahora yo lo entiendo full. Y si tú me dices, ahora yo puedo escribir el mejor stand-up del mundo y yo no hago lo que yo hice en aquel entonces. Yo fracasé en dos cosas. Una. En Nacell y en Nacell. Fueron en Nacell y en Nacell y en Nacell y en Nacell. Fueron de jugarme el show con esta canción. Ahora vamos a bajarnos la de... Para hacer un stand-up comedy. ¿Qué carajo es eso? Sí, como que no combina. No combina, pues. No sé, porque... ¡Bú! 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 La cosa es que la gente no está esperando eso en ese momento. O sea, está todo el mundo cantando. ¿Va a cantar otra canción? ¿Va a cantar otra canción? ¿Va a cantar otra canción? No fue en el mejor momento. O sea, realmente, pues sí, este, ¿cómo está? Y como que no, no cae. O sea, es que mi papá es un tipo que... Mi papá es súper cool. Y mi papá, donde quiera que va, pues, hace su chiste toda la vuelta. Natural. Pero siempre nos ha dicho a nosotros. Tú no puedes decirle a la gente, ¿te tengo un chiste? Ajá. Sí, no. Porque te estás esperando algo, es un chiste. Porque la gracia del chiste es que tú digas algo inesperado. Exacto. Que tú dices, mete pa'l carajo, tú no lo esperas eso. ¿Ves? Pero, o sea, el hecho de tú decir, te tengo un chiste... Ya que eres una expectativa. Ya que eres una expectativa. Ya me tengo... Con lo que tú vas a decir, yo me tengo que reír. Exacto. Si no, es una mierda. Y así no brega. Porque yo sé que... Perdóname que te interrumpa. A ver, a ver. Yo soy igual que papi. O sea, yo estoy hablando y si estamos hablando en cualquier tema, a mí se me ocurre el chiste o me acuerdo de un chiste y ¿sabes que lo voy a tirar? Estoy esperando un momento. Te estoy guardiando. Va, 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 va a tirarlo. Y cuando lo tiras, pues te va al carajo. Y es buscando esa oportunidad. Es el momento que la gente hace como que... Hay que estalarte de los que hacen chistes en la vida cotidiana. Porque es en el momento adecuado, con la historia adecuada, en las circunstancias perfectas. Y ya se ríe a todo el mundo. Y tú me dices, ¡eh, pero es un cabrón! Tú deberías estar haciendo stand-up comedy, pero vas a hacer stand-up comedy, una mierda. Y ahí es que yo vengo y digo que la diferencia del que hace chiste al que se crea un stand-up comedy, que hay un libreto, ¿verdad? Y hay un sports line, qué sé yo. El tipo que hace chiste, como era antes Álvarez Guedes, Álvarez Guedes era un tipo que era chiste tras chiste y iba entrelazando uno con otro y era uno show cabrones. Entonces, viene después el concepto del stand-up y va cambiando al que cuenta chiste, ¿verdad? Al que tiene ya escrito una historia o... Sí, es que es diferente. O sea, ¿tú sabes qué? Yo soy bien fan de comedia. Y hay diferentes tipos de comedia. Está la comedia que es de historia, que era como la de Lee Haul, por ejemplo, que te habla de los cumpleaños. Thank you. Te habla de los cumpleaños en el tremendo show que hizo de Soplame Este Belón. Y te habla de los cumpleaños, contándote la historia de un cumpleaños puertorriqueño y tú te estás riendo porque... Sí, te lo vives, te lo vives. ¿Te acuerdas? Hay otro comediante... Disculpa, vengo ahora. Mi comediante favorito que se llama Jimmy Carr, un comediante británico. Él es one-liners. O sea, es chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, cosa de menos de cuatro segundos, cinco segundos. Y el tipo hace show de una hora y media. De chistes... Eso es, tú estás todo el comediado. Tú te vas a estar mejor, ¿verdad? Uno tras de otro. Y son chistes heavy, pero es chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. O sea, hay diferentes tipos de comedia. O sea, es que yo vi, busqué en Netflix, Joe Coy. Yo he visto a Joe Coy. Papi. Pero no me gusta mucho porque no es él. A mí no me gustan mucho los comediantes de mucha energía, que son como que bien... A ti te gusta más los dry cans. A ti te gusta más, a ti te gusta más el mexicano este que... Se me escapa el nombre ahora. Para decir, un mexicano, este... Carajo, ¿no? No, no... Te lo voy a buscar. Te voy a buscar para decírtelo. Pero es un tipo que... Tengo que mirar que a ti te gusta. Ok. Él lo entrevistó una vez y empezó a decir, ¿qué cosa tú le tienes alérgico? Pues yo soy alérgico a las bombas atómicas. A que le es flaco como flaco, como que siempre está como así, como en baja. Es un tipo... Es el que te gusta, papi. Ese tipo... A mí me encanta, pero últimamente no me gusta porque está muy hereje y hace muchas cosas. Ok. Pero el tipo es la bestia. Pero Joe Coy, yo lo vi y vi un stand-up que hizo de... Como que de la pandemia. Ok. Papi, yo me metí de la risa con ese cabrón, papi. Búscalo. Joe Coy. El tipo está brutal. Yo no lo he visto, pero llega a verlo. Ahora le hago una pregunta. Carlos Vallarta. No lo he visto. Mexicano. Carlos Vallarta. El tipo es un duro. Y es del tipo comedia que a ti te gusta porque el tipo es como que... Oscuro. Oscuro. En bajista y no se ríe. Así con los colores. Carlos Vallarta. Carlos Vallarta. Y viste así como tú de negro. Pero le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Tomando en consideración eso que les dije de que hice ese show en esa actividad donde canté y después hice un stand-up comedy que no cae. Vamos a... Si yo les digo a ustedes, vamos a llevar eso al mundo de la música y nosotros que somos músicos, DJ, artistas, whatever, performers, ustedes en algún momento se han topado con la situación donde maybe los quieren encontrar para una actividad, un show, whatever, y ustedes entienden, mano, nosotros no caemos ahí. No caemos. Lo que ustedes quieran, nosotros no caemos. Y prefiero... A mí me ha pasado mucho. Yo prefiero decirte no antes de yo ir para allá y estar en una actividad donde yo no caigo y quedar mal. Nos pasó con Dose. Con Dose nos pasó muchas veces. Bueno, por eso son ustedes dos. Por eso, pero nosotros tenemos un concepto que es rock en inglés con electrónica. Que la gente que los contrata saben que eso es... Saben que eso es lo que va. Exacto. Pero lo que pasa es que cuando viene un guiso que aquí nos lo da a nosotros como que, ah, mira, tengo... No puedo yo, pero tengo un corillo que sí puede. Siempre hay problemas porque la gente contrató a esta persona primero por su concepto. ¿Entiendes? Tiene una referencia que me gusta. Esa gente canta joda, pongo un plan y yo van a estirar bien, cabrón. Ah, no puedo, pero tengo unos curillos que sí pueden. Ok. ¿Le dijiste cuál es el concepto a nosotros? Sí, sí, eso está. Eso es mentira. No voy a tirar a la persona en medio, pero... Para no decir que gima con Martín. ¡Qué cabrón! ¡Saludos! Martín, te que te amamos. Oye, Martín, si te quieres defender puedes venir para acá también. Oye, para que firme, estás bueno. Mira, entonces, tocamos un cumpleaños que la mesa era un negocio de vino. Eso es un restaurante. Nosotros no hemos tocado un restaurante. Nosotros lo que hacemos es música duro con cojones. Distribución, secuencia con bajo y piano, o sea, para roquear. Nos toca este restaurante que está duro, ¿verdad? Pero ponemos el sonido, nosotros estamos dudando, como que anda para el carajo. Un restaurante que es pequeño con cojones. ¿Y estamos acústicos? Formato acústico, by the way. Estamos a cajón con un snare, un platillito y guitarra acústica. ¿Y sobre eso? ¿Y sobre eso? ¿No? Nosotros no habíamos hecho acústico, fue la primera vez, ¿verdad? Sí, yo creo que fue la primera vez. El primer guiso acústico, sí, pero habíamos ya ensayado acústico. Al principio iba a ser bien acústico. La cosa es que, cabrón, estamos tocando ahí, estamos haciendo soundcheck y yo dije, oye, cuando moleste el sonido, pues me da saber a la dueña, como siempre hacemos. A mí es un pequeño paréntesis, el palo era en grupo. Era para hacerlo, papi, no lo tengo. Ah, qué cabrón, se lo dio solo. Mira, la cosa, yo voy a seguir hablando, él no creo siempre, yo sigo hablando. Mira, entonces llegamos al negocio, le digo, señora, cuando se moleste, me da saber, para yo bajarle, ¿verdad? tocamos bien bajito y le enseñó la mamá así. Le digo a Tolín, cabrón, ya está apagada la consola, cabrón, está en cero. Estamos tocando a capela full. Yo no escucho mi voz, yo no escucho nada. Es como que, este hizo, nosotros no caemos aquí. A mí me dijeron, deberás cancelar. Yo dije, ya estamos aquí, ya montamos, vamos a hacerlo. Pero fue un momento de que nosotros no caemos aquí. Con todo y eso, con todo y eso tengo que decir que se dio chévere. Se dio bien. Los de cumpleaños, los que nos contrataron del cumpleaños, vacilaron. Estamos hablando del lado del local, los empleados y managers del local que dijeron como que bajen la música, que eso no se toca mucho. Los que nos contrataron, disfrutaron. De que tuvimos que tocar como dos o tres canciones extra porque ellos no querían que termináramos. Pero fíjate, contestando tu pregunta, siempre que nosotros cuadramos un party, Salud. Salud. Salud, Salud Corillo. Ahí está cámara. Salud Corillo. Quisiera que probaran esto, está bien rico. Oye, vamos a enviarle por correo a la gente un pedacito, un poquito de esto, un vasito. Sí, pero no tenemos tantas direcciones. Pues que ponga su dirección abajo con su seguro social y se lo vamos a enviar. Mira, este, siempre nosotros le decimos el concepto que vamos a llevar. Y la gente que nos contrata ya sabe lo que nosotros damos. Típicamente. Nosotros hemos hecho cumpleaños de niños. Ok. Hemos, el cumpleaños de niños, hicimos uno a ver de Blippli. Y tú tocas el riff de Tabú cuando vas a la conferencia. No, no, no. Dime que no siempre se lo tira. Se tira siempre. Bueno, antes tenía amor. Tú metes un niño chiquito, un niño de siete años. Todavía. No se lo estás tocando. Yo me acuerdo todavía notificado. Mi papá me pone esas películas. Mi papá por las noches las pone. Yo encontré ese VHS por ahí. Eso, eso, eso ya no existe. Yo no pongo, yo siempre lo tiro porque es un buen yami y me gusta. ¿Qué no existe? Oye, pero también lo cambió porque entera papá, papá, papi, 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 ahora vamos a estar seis años más con el de la tabú. No, hay más, hay más, hay más, hay más. Pero hemos tocado diferentes sitios. No, no hemos tenido esa experiencia porque no hemos tenido esa experiencia porque la gente que nos llama ya sabe lo que nosotros damos y sabe lo que va. Si, por ejemplo, nosotros, hemos mencionado aquí, hemos ido a pafeo, que cuando llegamos allí nosotros nos quedamos como que, esto es un negocio que es de bachata y merengue. Cuenta tu experiencia cuando llegaste a ese lugar por primera vez. Pero cuando llegamos allí y empezamos a tocar papi, esa gente vaciló, tan cabrón, que tú dices, ¿cómo que? Ok, la montamos. Y ahora me encanta estar allí. Sí, y hace un cuajito demasiado duro. Pero lo que te quiero decir es que la mayoría de las veces ya sabe la gente lo que damos. Aparte de eso, este individuo que está aquí machea a la gente. Sí, eso es... Es decir, nosotros seguimos y el concepto que tenemos es que yo conozco a este tipo desde que nació y... ¿Ustedes son familias? Sí, son familias. Segundo chiste igual. Estoy con la misma mierda. ¿Qué pasó lo mismo, güey? Yo conozco a este tipo desde que se mueve. Es mi hermano. Ellos llevan color de Yahoo y ahora vale de Yahoo. Otra vez, puñeta. Me voy a morir, yo creo. Pues la cosa es que este que sabe un montón de canciones y lo que digo es que yo lo sigo y cuando lo sigo pues hago mi arreglo en el bajo y dale puño para abajo y este que es un maestro del ritmo pues es como la conmigo la conmigo la conmigo perfecta. Pero lo que ayuda a eso es que Álex sabe muchas canciones, ¿entiendes? Pero nosotros que tenemos un repertorio limitado para este tipo de conceptos o si otra banda tiene ese limitado. Yo no diría limitado, yo diría más que somos más, nuestro concepto es diferente y todo está dentro de ese concepto. Hay otro concepto. Ahora que mencionas concepto. Somos menos variados. Ahora que mencionas concepto. Concepto de música que tú, es tu performance, ¿cuál es? Ok, cuando es DJ, a mí lo que me gusta es música electrónica, que sea, a mí no me gusta la música happy. A mí no me gusta, ¿sabes? Música que tú te sientes happy. Yo quiero buscar otros sentimientos. Porque oye, como mismo tú estabas diciendo dale, que yo sé que esto es algo que dale hace y es tremendo, lee el público. Yo pienso que para mí, cuando yo estoy allí de DJ, mi trabajo es leer el público. Yo no estoy allí para mixear, yo no estoy para mixear, yo estoy para que la gente la pase cabrón y si yo creo que la gente está reaccionando algunas cosas, pues ya yo sé por dónde yo me tengo que ir. Mi trabajo es mirar a la gente a ver que ellos están bailando. Una pregunta, hay DJs que ya tienen un playlist puesto y como que están mixeando y lo que está saliendo ahí, están diciendo que los DJs no saben, no hacen nada y están mixeando. No, 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 esa fue una pregunta. Una pregunta, hay veces, oye, hay veces que tú ves a los tipos bien enfajados, este se va a tu caso, bien cabrón, se va ahí dándole, dándole. Pero o sea, a veces estos tipos están dándole, pero como que, que yo empecé, yo empecé a mirar como la consola, los platos. No ve nada diferente. Claro, este carajo lo estás haciendo. Se está cogiendo ya solo. A veces, a veces mucho show. Puede haberle engaño. Tú me estás bajando el sonido. Sí, lo que más. Lo estás haciendo, sí, el sonido de cabrón. El high, el high, y como el boom, y ya. Oye, a veces mucho show, ¿sabes? Pasa que ustedes van con un set list ya, casi prep. Yo le diré a ustedes, yo le diré a alguno. O sea, o sea, me refiero que los DJs, yo entiendo que van, se preparan. No lo ofendan, no lo ofendan. No necesariamente, por ejemplo. Es como cuando vas a cocinar, haces un prep. Como ellos saben, después mezclamos en el momento. Me voy a tirar, de diciembre. Tengo un parisito en underground, todavía no sé si se ve la localización ni nada, pero pendiente de mis redes que se va a soltar para ahí. Coge eso en tus redes, coge eso en tus redes. Te voy a decir algo, Tony, te voy a decir algo. Dila, dila, cuando tú vas a hacer una promo así, tienes que hacerla como esta. Dice, nosotros vamos a estar ahí en el batalli del patrón allá en Río Caño de Abajo, yo lo chago. Oye, perdóname. Salimos del sitio, la hora, y dónde vamos a tocar. Así que aprende, aprende cómo es. Y después de ahí salimos para The Dolin a verlo. A verlo. Ah, pero el 16 también, el tuyo. El mío es el 16, pero la cosa es que Secret Location, esto es un underground rave. ¿En Ponce? Todavía hoy, en Ponce, todavía hoy, yo no sé nada. O sea, esto es como Quiz Game, que esto es uno es escogido, uno es escogido. Es tan underground que ni él mismo sabe dónde es que va a tocar. Ahí me dicen como dos días antes. Por lo menos, tiran los dos, tres VIP. Dale. Para llegar allá. Coño, eso es una gente ennuda, hermano, porque si es tanto VIP y ves una gente ennuda. pero a ver, ¿sabes? ¿Va a ver gente ennuda? No sé. Mira, para este sí. Ale está buscando la nevera, ¿qué carajo pecar? Y ya no tiene más nada. Ale, mira el día. Mira, este es tu desayuno, loco. ¿Ustedes más nada para comer? Ale, págate. Mañana que va a desayunar. Ah, bueno, él tiene para desayunar. Págate, Raúl. Mira, tiene galletas para desayunar. Gracias a Sweet Bite by Side, a galletitas, tienes para desayunar, cabrón, mañana. Ajá, dime, dime papi. La pauta, ¿para qué estamos aquí? Ya no estás dando tanta vuelta. Escucha, Para ese tipo de party, por ejemplo, para ese tipo de party, normalmente, alguien prepararía un set list en cuestión de que, no es que yo esté grabando un mixeo que va a sonar hasta la noche, pero yo estoy preparando, como quien dice, las canciones que yo quiero tocar. Hay gente que se va al nivel donde, todavía está, todavía está, que se va al nivel de, yo voy a tocar esta canción, después esta, después esta, después esta, y así todo sucede. Yo soy más de los que, me gustaría empezar con esta, y terminar con esta. Entre medio, empiezo a tirar canciones. Empiezo a tirar canciones para ese playlist, y digo, yo toco lo que, como la gente esté reaccionando. A mí me gusta mucho improvisar. ¿Y por qué tú usas más cara cuando lo estás haciendo DJ? Mano, eso fue algo que, eso nació, eso nació a lo loco, eso es tremenda anécdota, eso nació. Como DJ, como el rapero, ¿cómo es el rapero? ¿Quién? El rapero, Edithi, Edithi. Edithi, Edithi. fue algo así como Edithi. Mano, fue bien rando. Te jodiste, porque ahora te voy a llamar Edithi, cabrón. En verdad, cuando yo empecé de DJ, yo jugué con muchas ideas. Siempre quise hacer algo que resaltara visualmente, porque la gente es bien visual. Y al principio, yo me acuerdo, una de las versiones era, yo usaba unos espejuelos con luz en LED y una corbata con luz en LED. Mi idea era que si tú mirabas para el bus, tú veías nada más que los espejuelos y la corbata flotando. Ok. Se veía cabrón. Está nice. Pero después como que fue evolucionando, después un tiempo que como que me vestía normal, qué sé yo, después un tiempo empecé a usar una camisa con mi logo y un día voy a hacer un party en, ya lo que era, en Anonymous Skate Bar, Buenos tiempos allí, cabrón. Es que no nos conocimos, cabrón. Es que no nos conocimos. En el baño allá, en la parte de atrás. Es donde hacían este, que era más que mandados de rock nada más. Maldados de rock. Ah, ok, ok, ok. ¿Ustedes se conocieron allí? En el baño, en la parte de atrás, cuando fuimos orinando. El último, el último. Está el baño de la gente pero hay otros privados. El entoprimido y el cabrón llevaba el mío y el, dale, y ahí nos conocimos. Saludos. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, pues, allí, fui a hacer un show y ya tenía, ya tenía experiencia para como, le han meado la boca. en la comedia esto se llama un callback esto es tremendo como ya tiene experiencia de que se duerme en los baños y le mea en la boca pues ya tú estabas ya estabas de hecho puede pasar que no me lo devolvieron y se quedara tirado ahí cabrón en ese lugar me tengo que ir que tú quieres que te mea la boca en ese lugar antes esos baños eran bien grandes y habían como como unos muebles y no sé qué carajo ¿a qué lugar tú fuiste? a ese mismo antes no tú fuiste a otro nunca fueron grandes ¿no era ese? estoy confundido no pero allí fui a tocar un show en ese sitio y me acuerdo que me llevé una careta de esas de de Anonymous porque el sitio se llama Anonymous y dije ponerme la careta por joder y a mitad del set me puse la careta para ese tiempo nadie sabía quién yo era absolutamente nada era un total desconocido y hermano yo me pongo esa careta y la gente empezó a gritar ¿cuá? empezó a gritar y brincar nació así y yo digo ok la gente empezó a gritar yo como que me volví bien loco empecé a brincar bien loco y toda la pendeja se formó un tremendo desmadre porque yo me puse esa careta y dije oye déjame experimentar más con esto empecé a darme la careta después le hice unas pinturas y qué sé yo una vez la pinté con la careta con la bandera de Puerto Rico y qué sé yo después la pinté con la pintura como el Joker y y se convirtió en parte del show ok ya es un branding porque ya la gente se conoce entonces se se lo que la careta hizo me dio como que esa libertad de bueno y la gente lo dice hermano tú te trepas y tú pareces otra persona no me ves por ahí y yo estoy siempre tranquilo te puedo entender porque en mi carácter personal pues yo hago yo también muchas mierdas también por por performance pero si me toca hacer algo yo me meto en el personaje de verdad o sea y eso te da libertad de hacer algo para mí me da me da esa libertad de hacer lo que sea y y convierte ya el personaje como les dije ahorita a mí no me gusta la música happy pero a mí me gusta buscar como que diferentes feelings dentro de la música electrónica y me gusta mucho la música agresiva me gusta mucho la música yo le digo la sabrosona sensual música melancólica o sea tú tú lo que tienes en mente es un acto sensual o sea agresivo él tiene energía musical cabrón que tú le dirías a las personas que te están viendo que te piden reggaetón ponme reggaetón lo mejor de mi personaje es que mi personaje no habla ok o sea cuando me pides reggaetón yo me quedo mirándolo o sea cuando me pides pon Bad Bunny oye tú no ves esto porque es la careta exacto es la careta y sigo me iniciando ah mala mía y dentro de la careta oye oye me ha pasado me ha pasado este ok ya te conocemos sabemos quién tú eres sabemos tu performance sabemos qué concepto tú tienes pero la razón por qué tú estás aquí inicialmente es porque tú enviaste una carta diciendo un tema específico que quieres hablar había varios en ese primer en ese primer podcast y en el segundo también te hablaron un montón de temas de la influencia cuando uno toca covers la que Chris dijo que no pero en dos entiendo que nosotros le dimos mucha mucha influencia de nosotros a a las canciones que estábamos tocando por lo menos yo si ustedes tienen porque ustedes son de una época más de música en inglés pero ustedes crecieron más bien este escuchando ese tipo de música si pero nos interesa saber qué qué querías comentar del primer podcast bueno es que fue tanto ustedes hablaron es que el segundo yo vi el primero envié la carta la carta se tardó pero el segundo también ustedes hablaron también de lo que uno tiene que lo que cobran las bandas de ese otro oye algo que me gustaría como que así con ustedes que son bandas y nosotros también somos bandas que 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 ustedes me dicen de cuando contratan bandas con sonido versus bandas con sonidistas esa dinámica de 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 estar vendiendo el producto de que mira nosotros somos bandas nosotros tenemos el sonido otras bandas que mira no tenemos sonido hay que contratar sonidistas volvemos yo pienso que las bandas no deben ir con sonido supone que el negocio ya tenga su sonido o un sonidista que ya trabaje para ellos pero acostumbrado pero lo que pasa es que alguien empezó esto de los covers a llevarle el sonido al de la barra lo que pasa es lo que pasa es que yo entiendo lo que pasa es que yo entiendo que cuando tú vas pendiente a que te den sonido no va a sonar igual el músico el músico siempre es sacrificado claro si tú vas escucha si tú vas a un sitio y el sonido a otro y el sonido es una mierda tú eres un mal músico yo te entiendo eso pero si pienso yo si tú como banda ustedes como banda van a llevar sonido de ahora un costo adicional cobra como que estás llevando un sonido se debería pero es que ya está mal lo que mucha gente no ve es que al final del día daña el concepto porque vamos a poner ustedes tres son una banda son una banda ustedes son una banda ustedes son familia tercero son callback ustedes son una banda ustedes no tienen sonido tienen que contratar sonidistas siempre que van yo empiezo a ser un acústico y yo llevo mi bocina y estoy guisando en todos lados mi opinión yo no soy experto en nada de esto yo no soy experto en nada de esto pero mi opinión es si yo empiezo a serrucharle el palo es que siempre pasa de todos lados y ustedes son las bandas que tienen que contratar sonidistas yo soy banda o acústico o whatever solistas que llevan su propio sonido si yo empiezo como que a serruchar el palo y empiezo a tocar en todos lados lo que va a pasar son dos pienso yo van a pasar dos cosas malacostumbre a los dueños de negocio y la gente se va a cansar pues se queman si yo estoy tocando si yo me quemo en un negocio y la gente después ya no empieza a ir tú puedes joder ese negocio claro entonces este negocio se jodió y ya no me contrata porque ya la gente no va vamos para otro negocio a lo mismo mierda y eso es lo mismo va destruyendo el mercado por ahí para abajo yo entiendo eso perfectamente por eso yo pienso que estar metido en un negocio todo el tiempo es ceddy no es no es no es no es productivo es que a veces pensamos en los chavos como que coño pues tenemos 150 estamos cerca otra semana exacto pero eventualmente te quemas y tu banda deja de ser relevante a nosotros mismos nos pasó teníamos como que un guiso casi semanal que se yo y llegó un momento que nosotros mismos dijimos mira no o sea nos vamos a quemar la gente no nos va a querer ir a ver si porque esto es por lo mismo no no la cosa que nosotros quisimos cambiar los sets como que ok esta vez otra vez aquí pues vamos a hacer algo vamos a switchear entonces un set lo haces tú cantando la guitarra como siempre y el otro set pues yo toco la batería y tú cantas así para hacer algo diferente porque todo el tiempo lo mismo lo mismo es como que la gente está aburrido se van a aburrir te vas a quemar pero la gente la gente baila la gente baila a joder como quiera la gente baila a joder como quiera sí pero cuando tú estás llevando un concepto diferente ahí es donde te afecta es más complicado porque hay muchos negocios donde tú ves que toca mucha gente pero cuando como analiza todo el mundo tiene el mismo concepto el mismo repertorio y hasta veces hasta el mismo repertorio exacto la verdad y la gente vacía eso es lo que está montado en la sala cabrón está bien pero ahí va el tema ahí va el tema que nosotros tiramos también en el primer podcast sobre la secuencia porque no es lo mismo tú cantar secuencia a cantar en vivo totalmente porque la gente que toca en vivo puede ahora mismo el party del sábado vino una muchacha a cantar con nosotros ok y cantó con nosotros la de hace días perdí cuando tú ves que están enmosqueados tú paras la canción y lo revives y lo revives y lo está moviendo a la gente exacto pero ahora mismo en ese party ella cantó y cuando fue a acabar nosotros nos quedamos como que oye ya sabemos la canción de memoria pero cuando ella fue a cantar hizo una hizo una pausa que nosotros paramos pam en alguna cantina y pam y acabamos porque ya sabemos pero esa interacción con el público es súper cabrón porque no lo puede hacer cuando hay secuencia es verdad estamos limitados yo te diré un sí y no un sí y no en el sentido de que sí la libertad no la tiene ahora si pudiera programarlo y prepararlo con los tiempos no siempre funciona pero a veces sí a nosotros no nos ha pasado si la secuencia como quien dice te ata a una estructura ya predeterminada por decirlo así y no puede jugar no puede jugar mucho ahora si en el ensayo eso es lo que me gusta del ensayo que en el ensayo te puedes decir oye aquí vamos a darle una vuelta más para decir tal cosa para poner la gente a cantar y en la secuencia pues vamos fíjate fíjate me gustaría de vez en cuando que ahora estuviera ese beat en el oído pip 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 porque tocamos esto tocamos el sábado la de la guitarra la guitarra tuve un problema de difícil esa canción es rápida la tocamos en bolero tuve un problema de difícil solución porque el cabrón de Chris que está en el baño en una época difícil de vivir exactamente entonces me echa la culpa a mí dale dale no seas cabrón porque el que empieza la música eres tú ahí es pero el baterista está recargando está recargando el tiempo en mí porque yo empezó y Chris ah pues eso es pues parece ahí se lo tengo que dar porque yo como baterista la responsabilidad del tiempo es mí claro pero acuérdate acuérdate que la respirativo está hablando de un baterista tú eres baterista ¿verdad que no? no pero me gusta la música y la respiración la llevas tú y tú tocas la canción la respiración yo respiro para para subir la nota por eso pero si la canción va rápida pues tú tienes que hacer el beat rápido como tú quieres cantarla porque si va muy rápida y después tú no puedes respirar va a ser una mierda canción pero para mí Chris es culpable de los tiempos no, no, no no hables de Chris porque Chris es de España hay canciones de K que parecen estas de ¿qué? ¿qué cabrón? ¿sabes? ¿las canto así? sabiendo que sabiendo que tú empiezas la música porque no sabes lo que caras vas a cantar porque tenemos un playlist pues entonces hacemos lo que tú piensas si yo llevo señales contigo Ale no seas cabrón ¿sabes qué? insuportable ellos piensan ¿cuál? ¿cuál? pero es que la toca bien empieza a mirar atrás de mí a ver qué pan le lleve para pescar la que mira es más mejor la voz de la que él le toca chalinchi es para referencia chalinchi ya que tú ya que tú dices 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 chalinchi ¿tenemos que parta este cosa en dos Ya que tu mencionaste secuencias y tu mencionaste el regreso, una vez tuvieron una situación, trabajando en la actividad, donde una banda se trepa, y cuando van a empezar dicen como de Si nosotros somos que se yo, y nosotros aqui tocamos todos live, nada de secuencias, cositas preparadas y que se yo Ah me supo mierda, me supo mierda en el momento Eso tu lo dices ahi frente a la gente No, no tu me dices que tienes una banda, una, segundo como que yo toco secuencias, oye me supo mierda porque si tocamos secuencias porque somos un duo, pero nosotros tu no escuchas y bajo el piano hay voces Somos una banda de dos Somos una banda de dos Ok hay bandas de dos, hay gente que nos dice ah ustedes no son una banda, y hay bandas de dos Y empiezan a criticar como, ah full band y son mas que de una otra Dicen que ellos cobran como si fueran una banda Ah al igual que The White Strikes, The One Pilots, The One Pilots, The One Pilots Pero lo que pasa es que hay un trabajo previo a eso Osea tu tienes que ser a los ojos, no? Cienes a los ojos, cuantos últimos minutos tu escuchas ahi? Esa gente graba, esa gente graba, no es como que lo cogieron de ahi de YouTube Es que grabaron a unos musicos para no Es un acto, es un acto sabe? Tanto un DJ como una banda es un acto que tu estas viendo a ver de entretenimiento sabe? Tienes que estar diciendo ah cuantos musicos son ustedes? Cinco mujeres? Nooo No, no son que nadie Mira, yo pienso que esa parte, yo estoy escandolando Ya lo haces cabrón, yo no entendí Lo hagas la boca cabrón que quiere, yo estoy escandolando así, que carajo Me estoy escandolando en mi bote Me estoy escandolando con los dedos como una persona normal Para seguir en esa venta Esa venta dice eso Ya, tocamos una venta Ya, deje 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 Tocamos todas y que se dieron nada de secuencias ni nada Y es como que, me supo mierda Pero yo veo que tiene Ay, espitamos, me jodí En la tarde, en la tarde Y cuando yo di la vuelta Tiene la vuelta Para poder creer en la tarde Quien es la venta Entonces Yo no tengo nada en contra de la gente que lee Chris lee Yo a veces como que no me acuerdo bien Antes de en el trigger, del refresh A veces le digo, a veces Chris tiene la palabra en vez Tiene la letra mía Y yo le digo, echa pa'l lado Y ese echa pa'l lado Y a veces lo que necesito es la primera hora de adoración Y ya se que verso buena Y a veces cruzo Me acuerdo de la letra Pero cruzo los pesos Anyway Pues la bote, veo que tiene la letra Y es como que Nada en contra de que la lea Porque esta cabrón a aprenderse Nosotros tenemos 40, 50 covers Si Esta cabrón a aprenderse a usar letras Tenemos 50 covers Me vi mitad mía, mitad de él Pero que me ha cargado Si, yo no tengo las mías Pero yo no tengo las mías Mi punto es Por que me tiras Por que me tiras a mi Valdas como yo que tengo una secuencia Cuando tu no pasas el trabajo Ni siquiera aprendiste la verdad Es un tema, es un tema super interesante Que podemos decirles Seguirles apoyando Si, pero yo Aquí hay que decirles Ok Eso me dice que es bien cierto No tenemos El compromiso de aprendernos nosotros O sea, este Descansamos En la tabla Que yo vuelvo y digo No esta mal Pero no me importa Pero no vengas a hablar mierda de mi Si Si En el público Que yo digo en el público Que saben eso Porque los músicos De música Más bien Los músicos que saben Están leyendo Todos están ahí Están viendo Todos están ahí Todos están ahí Están ahí Están en el Madison Square Garden Con un monitor La diferencia 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 Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Menciona Menciona este Torinchis Orici. Orici, tiene tus redes. Espérate que te... Me salen a las redes, dame una galleta. Mira, me salen a las galletas que te la doy. Mira, me salen a lo de Luna. Que están ustedes, están en el top 5 de... Si no me equivoco, están en el top 4 de nuestra nación. Un lugar cálido de los top 20 de Puerto Rico. ¡No, no! ¡Duro! Pueden escucharlo, pronto en enero va a salir otro single que va a sonar por ahí. Pero la banda de la Luna, si mismo me encuentran en Facebook. De la Luna Official en Instagram. Mi proyecto original es Tolinci. T-O-L-Y-M-C-H-Y. A los íbados. T-O-L-Y-M-C-H-Y. T-O-L-Y-N-C-H-Y. T-O-L-Y-N-C-H-Y. Está hablando de Gui. No, el spelling. Pero así me consiguen en todas las redes. Tanto el DJ, como la criminal, como todas las bandas. Nosotros, vamos a crear el nombre de nosotros. Dose. D-O-U-S. Aproveche, aproveche. Dose no es porque... No es de dos. Es de dosis. ¿Está entendido? De dos, de dosis. Es de una dosis. Teníamos la idea de que si fuera una doble dosis al principio. Pero, oye, va a ser una dosis de Ro. En inglés, dosis es Dose. D-O-S-E. Que suenan bien cabros. No te voy a decir eso. Oye, pues dijimos, Jorge. Si queríamos dosis al inglés. Entonces, si tuviste esa banda doce. Dosis. Vamos a escribirlo D-O-U-S para que lo pronuncen como... Todo hay que hacerlo por dosis. Por dosis. No, definitivo, definitivo. Para los rivales que dicen Y, pues... Pues... No. 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 Pues, tú lo dices y te agradecemos que estés aquí con nosotros. No. 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 Lo entreguimos que el tema va a ser un estándar ejemplo a dicen. Estoy presente. Sí. No sé si. Yo voy a hablar para el próximo de la dinámica entre bandas y DJ. Sí, sí. Cuando los DJs en cuando las bandas empiezan a hacer огрajes. A mitad de los sets DJs. Que pasé la actividad en Hollywood. Te he visto desde el lado. Tod a tiempo. Que espere mucho esa banda. Sí. Pero es que hemos hablado mucho tantores. pero estuvo bueno, fue entretenido a mi se acabo que es esto ah que brindamos, el se lo dio en nuestro hermano oye gracias a Ibai por oficiarnos siempre dando cariñito con sus lucecitos que tambien cabrón nos consigue en un montón de lugares en que me acuerdo ahora estamos de rumba o tambien le puedes tirar por Facebook Vaisai Perre no, no, Perre no va Vaisai, Vaisai Vaisai, Vaisai y ella se va a dar el mejor salito esta forma de ver Salud 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 Salud